Saludos, saludos a mi gente de Facebook y también de YouTube, de parte mía, de su amigo Dani Cava. Un fuerte y caluroso abrazo para todos mis seguidores, hembras y también varones, porque también tengo seguidoras hembras. Aquí presentándole unos cuantos pollitos calificados para mi tío Andrés Cava allá en los Estados Unidos. Este es un pollito de esos, este es un pollito marcado 5. Este cumple todas las expectativas y cualidades para mi tío Echarlo. A mi tío le gusta gallos rápidos, finos de puela y con fuerza y bien puestos. Mucha gente me pregunta por ahí, ¿qué debe tener un pollito o un gallo para ser un gallo completo? Pues déjeme decirle que si usted tiene un gallo de estas cualidades, usted no va a encontrar otro mejor. Sigue siempre ese encarte porque tratando de mejorar, entonces lo que va a hacer es que va a dañar, va a dañar. Por ejemplo, ahí tengo este pollito pava que es de mi tío Andrés Cava. Si este pollito en la pelea es un gallo que pelea en los rojos, vamos a decir, en la cara del gallo, solamente que coja nada más ahí. Y es un gallo que se vaya para arriba y para arriba y para arriba. Y aunque vaya molido, con un tiro muy enorme, el gallo sigue en las posiciones del pleto, ahí en las posiciones que la punta del pico le quede como en el medio de la tusa de arriba y de la oreja de abajo. Que coja por ahí. Y que sea un gallo fino de puela, un gallo de fuerza y con esas cualidades, ese es un gallo completo. Entonces ya podrá ver otro igual que ese gallo, pero no mejor, porque entonces para ser mejor que este gallo, tiene que tragarse al contrario y eso nunca lo espere de ninguno. Si usted tiene un gallo y el gallo suyo tiene esta expectativa que le estoy diciendo, que es un gallo que pelea, que coge con su pico en el medio de la tusa de arriba y la barba de abajo. Y que cuando el gallo tira, sube los pies a la cabeza y es un gallo fino de puela y con fuerza. Y aunque vaya molido con un tiro, no es que sea tampoco un tiro tan grande, porque hay ajogar, hay vómitos, que las ajogas son negras, que el gallo se va a morir. Pero si el tiro no es tan grande, que ese gallo es para adelante, para adelante y para adelante, ese ya es un gallo completo, aunque piedra, porque todos también piden. Todos los gallos del mundo piden, ganan y entablan. Pero si usted tiene un gallo con estas cualidades, puede ser de un gallo sin pedigrí o puede ser como quiera y su gallo es completo. Recibió un mensaje que me había enviado un amigo mío, diciéndome, Dani, yo tengo un gallo que me pinta bien, pero no tiene pedigrí. Y yo le dije, ay, ¿qué tú quieres? Uno con pedigrí que te pinte malo o uno sin pedigrí, sin pedigrí, perdón, que te pinte bien. No, si usted tiene un encarte de gallo, pueden ser de Juan y Pedro y Juana, de gente que nadie conozca. Y si eso es lo que usted le da resultado y esos gallos pueden competir en una alfombra limpia, en una valla limpia, ya no se salga de ahí, porque entonces mejorando lo que va a hacer es que va a dañar. Porque el gallo mejor del mundo, ya eso nunca aparece. No. Pues nada, mi gente, no se me cuida mucho por ahí. Y este es el primer video de los gallos, de cuatro gallos de mi tío Andrés Cava allá en Estados Unidos. Y este es el primer video de los gallos.